Abajo de la Juana ¡Qué suerte la que yo tuve el día que la encontré! La señalaito a punta de navaja prima sobre la pared La señalaito a punta de navaja prima sobre la pared Como las hojas de un cuchillo Villaba en los acas y suyo Cuando le diera el anillo Villaba en los acas y suyo Villaba en los acas y suyo Que brillaban sus acas y suyo Villaba en los acas y suyo Si hay alguien que aquí suponga que no levante la voz Que no lo escuche la novia Que no salga la luna Que no tiene pa' qué No tiene pa' qué Con tus ojitos prima Yo me nombraré Que no tiene pa' qué No tiene pa' qué Yo me nombraré A ver, a ver, a ver, enséñame ese Cómo brilla Madre mía, qué guapo Diamantes, a ver si pongo con diamante, me gusta Que bonita está mi novia, que se merece un trono Venga Coronada brillante, ya es con perla lloro Coronada brillante, ya es con perla lloro Quiero, no quiero, no quiero, yo no quiero Va a estar conmigo y hasta que se muera Conmigo y hasta que se muera Venga Si nadie me ha jugado que ella por mí se mata Que toma, que toma, que toma, que toma, 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 toma Para mi hija, si quita cada vez hay un rezo Ven y quita hacia abajo que pago su beso Ven y quita hacia abajo que es por su beso Si hay alguien que aquí se oponga Que no levante la voz Que no lo escuche la novia Que no salga en la luna Que no tiene pa' qué Tiene pa' qué, no tiene pa' qué Con tus ojitos primas Que no salga en la luna Que no, que no tiene pa' qué Tiene pa' qué, no tiene pa' qué Con tus ojitos primas Yo me alumbraré Que no tiene pa' qué Tiene pa' qué, no tiene pa' qué Con tus ojitos primas Que no, que no tiene pa' qué Que no, no tiene pa' qué Que no tiene pa' qué